Hola hermosas, bienvenidas a un video más. En esta oportunidad les quiero compartir algunas ideas de outfits y prendas en color azul. Espero que sean de su agrado. Se pueden apreciar prendas en color azul con algún diseño de estampado y también de un solo color. Puedes combinar una blusa de satin con mangas largas y escote B en color azul, un pantalón palazo de cuero en color negro y unas sandalias de tacón en color beige. Entre los tonos de azul podemos observar el azul marino, índigo, cobalto, azul eléctrico y azul rey. El color azul se puede combinar con otras prendas de color amarillo, beige, gris, rojo, naranja y otros más. ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí ha finalizado este video, un abrazo fuerte y hasta pronto. Bye! ¡Suscríbete al canal!